Música ...que un día dijo, mi etapa con los fronterizos está cumplida. Música Hombre que va buscándose entre el mundo, si por saber de dónde soy, soy de animalidad. Si por saber de dónde soy, soy de animalidad. Música Carpintero de mi tierra, salteño trabajador. Que con el alma contenta, cualquier sabienda le rinde mejor. Que con el alma contenta, cualquier sabienda le rinde mejor. Música Vuelen a cerro sus manos, y al sobre su corazón. Siempre la misma tarea, golpea y golpea, marquillo y formó. Siempre la misma tarea, golpea y golpea, marquillo y formó. Música Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Música Que tiene maestro, que cante, lo morre y fragante, que hay en su taller. Música Que tiene maestro, que cante, lo morre y fragante, que hay en su taller. Música Quiero ensamblar esta zamba, a fuerza dejarlo fin. Música Y una vez que esté pulida, que tenga la vida del virabarquillo. Música Y una vez que esté pulida, que tenga la vida del virabarquillo. Música Y si en una tarde cualquiera, cansado de trabajar. Música A la chanda y agarra, su vieja guitarra, y se pone en alta. Música Música